Encontrarte a alguien como tú, con esa sencillez que te gana y te vi No ha sido una tarea, nada fácil porque tú eres única Con esa mi corazón que te ame por completo Conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo Tú haces que mi vida tenga más sentido Haces que a diario quiero estar contigo Tú eres con la guangara que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonito en esta tierra Que me haces soñar cada vez que me ves me pone a temblar Me continúa cada vez que me acaricia tú y nadie más Que satisfacen todos mis deseos en cuestión de piel Que hace sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ve Caminando de la mano Eres mi razón de ser Tú eres con la guangara que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonito en esta tierra Que me hace soñar cada vez que me ves me pone a temblar Que me haces soñar cada vez que me acaricia tú y nadie más Que me haces soñar cada vez que me acaricia tú y nadie más Que satisfacen todos mis deseos en cuestión de piel Que me haces soñar cada vez que me acaricia tú y nadie más Y haces sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ve Que me haces soñar cada vez que me acaricia tú y nadie más Eres mi razón de ser ¡Gracias!